Hay unas palabras especiales de agradecimiento y quiero cederle el micrófono a Carla. Démosle un fuerte aplauso por favor. Bendiciones hermanos, amigos, familiares y compañeros que en este lugar están. En nombre de mis compañeros queremos agradecerle por darme y a Dios por permitirnos culminar esta etapa de presencia musical, por habernos dado perseverancia e inteligencia para la de los nuestros señores. También queremos agradecerle de todo corazón a nuestros directores, el campus y señores del campus por el apoyo que se nos brindó durante este proceso. Dios les bendiga. Buenos días a todos, en nombre de todos los compañeros queremos agradecer a los maestros de la academia de la música por habernos enseñado y apoyado en todo este curso. Que Dios les bendiga. Buenos días a todos, en nombre de todos los compañeros queremos agradecerle a todos por nuestro apoyo y a nuestros directores en el campo y en el campo por todo el apoyo que nos han brindado. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ser presentado.